Pedro Ortega del sector Zona Franca afirma que el Tratado de Libre Comercio que fue firmado por seis países de la región, incluyendo República Dominicana, no se puede suspender, ya que las cláusulas de libre comercio no aparece suspender, pero sí se habla de una revisión. Lo que tiene que ser a través de un procedimiento de revisión, en el Tratado de Libre Comercio dice que ese tratado se puede revisar, la revisión es a petición de la mayoría de los países o a solicitud de Estados Unidos como se hizo en México, México se hizo un tratado de libre comercio, se revisó y eso fue todo. Este tratado comercial, ¿qué es lo que beneficia a todos los países de Centroamérica y el Caribe? Es la exoneración, la exoneración fiscal para entrar los productos de Estados Unidos, de Nicaragua, Centroamérica y Estados Unidos, que no solo son las francas, también son productos como el azúcar, carne, la pequeña y mediana industria, O sea, que todo lo que es productos que son alrededor de dos mil productos, que pueden estar libremente de gravamen hacia Estados Unidos. Entonces, un ejemplo, que se hablan de suspender a Nicaragua, no la pueden suspender, ¿verdad? Que eso quede claro, que no pueden suspender a Nicaragua, porque en las cláusulas, ¿verdad? del Tratado de Libre Comercio del doctor Kafta no aparece suspender, lo que se habla es que se podrá revisar. Ortega afirma que de haber revisión del Tratado de Libre Comercio con Nicaragua, lo que podría generar es la suspensión de la exoneración fiscal. Es tratar de cerrar empresas, ni quedar desempleo, porque los mismos Estados Unidos saben, de que aquí un ejemplo, si llegaran, por decirlo así, a hacer una revisión del Tratado de Libre Comercio, y le quitan las exoneraciones para los impuestos a Estados Unidos, pues, aquí las empresas buscarían una hipótesis, pues, otros países, y ¿dónde irían los trabajadores después que estén desempleados? Buscarían la inmigración a Estados Unidos. Se estima que el sector zona franca, en los primeros cinco meses del año, ha tenido una recuperación y las exportaciones creció en un 43% respecto al año anterior. Noticias 12, Darlen Tellez.